Hola Leo, bienvenido a Saleina Tarot. Mi nombre es Saleina, Leo. Hoy quiero compartir contigo, para ti, para tus energías, para esa persona que conozcas de la Vibra de Leo, esta lectura del año 2023. Leo, permite que mis energías, mis mensajes, mi voz, lleguen a lo más profundo de tu ser y vamos a preguntarle junto al Tarot qué es lo que le prepara el año 2023 a la energía de Leo. ¿Vale? También la edad más avanzada y los viudos, siéntense siempre acá muy bien recibidos en mi canal. ¿Vale? Leo, acuérdate también, por favor, que las lecturas generales, mes por mes, van a ser muy importantes para que las sigas, ¿ok? ¡Wow! Mira nada más. Enero, febrero, ¡wow! Marzo, abril, mayo, junio, julio. ¡Qué bonito! Permíteme primerito. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¡Wow! Leo, va a ser un año 2023 como un abanico de colores, ¿vale? Con muchos retos, con muchos retos, pero muchas superaciones. Afortunadamente, en enero 2023, ya comenzamos, como Leo, sortando los miedos, ¿no? Hay algunos secretos, inseguridades. Tu área emocional puede estar no únicamente a flor de pie, sino renovándose. Si hay algunas personitas entre ustedes que aún traen un tema, un, yo qué sé, un triángulo amoroso, algo, una carga emocional, ¿vale? En el mes de enero se va a ser visible y la vas a poder sortar. Es decir, déjate consolar por las gentes más cercanas, platica mucho. Enero se trata mucho de tu energía personal, ¿no? De tus virtudes, de sacar provecho de tus energías, ¿no? De activar también esas cosas que estás viendo o vayas a estar viendo que no son positivas y que lo suertes porque vas a estar entre un poquito de cansado, cansada, enfrentando cosas y a la misma vez comenzando de nuevo, dándote la oportunidad de salir de un tema personal y volver a hablar, expresarte. Y conjunto con eso viene una mejora personal. Final, febrero y marzo, tenemos a una energía de Leo que va a estar ya muy intuitiva porque se libera en enero, ¿vale? Va a estar aprovechando las oportunidades del destino porque tenemos la rueda del destino también, ¿vale? En el mes de febrero y marzo se trata de el dinero, la intuición, compras y ventas posiblemente, ¿no? Aquí estamos viendo que la rueda de la fortuna te habla de que el amor se va a estar dando, vas a atreverte a amar, te van a amar, te vas a dar la oportunidad de compartirte con una alma, llama, gemela, fíjate nada más, ¿vale? Energías tóxicas en temas amorosos, relaciones, también para los viudos, significa sortar esa almita que se fue, ¿vale? Trabajar también en temas amorosos de la infancia, cómo te enseñaron a amar, cómo te estás compartiendo. La edad más avanzada es como que el amor en una conexión, pero el amor también en la familia, contigo mismo, va a estar súper bien. Febrero y marzo van a ser meses de muchísima abundancia, de muchísimo reconocimiento, de muchísima conexión, de muchísima grandeza, de muchísima fuerza, reconocimiento que, híjole, me faltan palabras en este video tan cortito, ¿vale? Para decirte todo lo bonito y hermoso y también las cosas que a lo mejor son un estancamiento para compartirte. Pero recuerda, lo dicho antes, las lecturas generales meses por meses van a ser como que otra vez esa vibra más intensa, ¿vale? Solo te quería compartir un poquito un resumen, ¿vale? Abril y mayo. En abril y mayo tenemos a un Leo, ¿vale? Que se ocupa del hogar, un Leo que también se cambia de lugar, un Leo que empieza a sortar, un Leo que descubre otra vez su magia, un Leo que está como que volviendo a conectarse con sus ideas, con sus proyectos, ¿vale? Tenemos muchos embarazos, tenemos muchos festejares, tenemos decisiones en el mes de mayo, como que me quedo en el trabajo, me voy, soy secretaria, pero me gustaría ser enfermera, ¿vale? Soy arquitecto, pero me gustaría ser, yo que sé, pintor. O sea que aquí van a ver muchos proyectos, también de embarazos, acuérdate, ¿vale? Pero como que en marzo, abril, mayo, vas a recapacitar, renacer, temas familiares, disculpas, peleas, añoros, separaciones, todo eso va a venir, pero también tenemos aquí, fíjate nada más, ¿vale? El destino que te dice, mira mi amor, no te quedes en luto, ¿vale? Que si no, salte de todo este drama y fíjate, nos vamos a por todas. Leo, este año va a ser todo para ti, ¿vale? Todas las abundancias, sanación, liberación, proyectos nuevos, dinero, ¿vale? Abundancia, magia, todo lo que tú quieras, va a ser un año que te digo que Dios te ama mucho, confía en ti, ¿vale? Porque va a ser muy importante que, aunque el destino juegue a tu favor y conspire a tu favor, pon siempre de tu parte lo necesario. Si tienes a un familiar enfermo, ¿vale? O si tú estás un poquito enfermo, enferma, enfermedades crónicas, ya agudas, ¿no? O que sea algo leve, siempre recomiendo ir al médico, pero en junio, lo más tardar, van a sanar y entran las sanaciones. Hay una limpia que hacer en el mes de abril y mayo en el hogar, en la casa, ¿vale? También posiblemente algunos de ustedes van a tener que acoger a un familiar, ¿vale? En su propia casa para darle un poquito más atención. O algunos de ustedes van a acudir a unos amigos o familiares para quedarse un tiempecito. No todos, pero algunos. Mayo va a ser un mes de decisiones y la decisión te va a traer la abundancia económica, la armonía, la paz, la estabilidad. Bueno, renovación desde la fuerza, desde el amor, ¿vale? Desde la confianza, desde buenas decisiones, van a ser la meta para el año 2022. En junio y julio, dije antes ya, vamos a cuidar tantito la salud, ¿vale? Pero va a venir esa sanación, esa liberación, ese crecimiento espiritual, esa persona que tanto añoras, una persona nueva, un bien equilibrio, un movimiento que vas a estar haciendo, posiblemente una compra y venta, posiblemente te vas a atrever a escribir a alguien. Junio va a ser el mes de sanar, de espiritualidad, de conciencia más elevada, de darse la oportunidad de iniciar algo nuevo, ¿vale? Y de seguir en un buen equilibrio desde el amor y adelante. Julio, tienes muchas personas a tu alrededor que te van a estar apoyando, ¿eh? Junio y julio son meses que te digo yo, hay cambios que te van a sacar de onda, hay cambios que a lo mejor te van a costar tantito, sobre todo la edad más avanzada, porque un árbol que ya está creciendo o ya creció, no lo podemos arrancar de sus raíces, ¿vale? Y plantarlo en otro lado, porque le va a costar más echar raíces nuevos, ¿no? Entonces, déjate tu tiempo, Leo, en el año 2023, de hacer esos cambios, esas conexiones, conexiones, porque las almas, llamas, van a estar en conexión. El mundo espiritual va a estar mucho a tu favor, vas a tomar decisiones inteligentemente y buenas. Aquí tenemos hijos, nietos, lo que quieras, pero eso lo dejamos por las lecturas privadas, ¿vale? Ya te digo, los embarazos y los partos, las convivencias, las celebraciones, ahí están. Julio, va a haber un cambio importante en tu vida, un cambio que te va a costar tantito, pero cuando lo aceptes, vas a ver que fue la mejor decisión que tuviste que hacer. En agosto puede ser que, tras ese cambio, te sientas un poquito agotada, agotado, ¿no? Puede ser que en ese mes de agosto vas a estar muy platicador, se abren nuevas oportunidades, pero posiblemente no las quieras ver directamente, pero luego la vas a aprovechar. Algunos de ustedes, en el mes de agosto, todavía siguen con un poquito de cansancio, pero también de eso vamos a salir. Septiembre y octubre, vámonos. Aquí tenemos un Leo trabajador, un Leo que, a pesar de lo que esté pasando en el mes de agosto, ¿vale? Vas a estar de verdad en la onda en recuperar tus fuerzas, recuperar tu energía. Septiembre se cierra un ciclo económico, un comienzo nuevo laboral, un comienzo nuevo de festejar. Te vienen oportunidades donde ese reconocimiento que estuviste esperando se va a dar, ¿vale? En el mes de septiembre, octubre. Cuídate solamente de personas que te roban. Cuídate de juicios legales, de mentiras, de personas traicioneras. Embarazos, cuídense tantito de no estar estresadas, mujeres, por favor, para que este embarazo se dé a buen puerto. Las mujeres que vayan a hacer un in vitro, que sea desde la energía más sana, más honesta, más calmadita, para que traiga frutos y que este embarazo sea lo más sano para ti y para el bebé que traigas en tu vientre, ¿vale? En el mes de octubre puede haber que alguien venga a robarte, pedirte dinero, ¿vale? Alguien quiere como que hacerte una estafa, cuídate con eso en el mes de octubre. Porque a veces las personas ven que estás bien económicamente, que estás bien de salud, que estás bien en el amor y traen una vibra muy envidiosa o vienen a jugarte y te puede fastidiar. Cuídate únicamente de no caer en nostalgia, de no caer en cosas obsoletas, ¿vale? Que te pueden perjudicar, pero es un año tremendamente guau que te digo, Leo, besa por todas, abre las brazos, abre las manos, agradece, métete por cualquier puerta que te se abra, porque va a ser una energía padrísima que te va a estar esperando y vas a estar riéndote de las cosas tan difíciles que has tenido que superar en tu tiempo y vas a decir, bueno, lo pasé mal, pero ¿sabes qué? No fue para tanto. Acuérdate que yo he pasado por millones de infiernos. He tenido que caer muchísimas veces, ¿vale? Tuve que soportar calumnias, injusticias, rechazos, humillaciones, bueno, maltratos de todo tipo. Y mi fe, mi confianza en Dios y en el plan divino y la confianza en mí siempre me hicieron avanzar, subirme, enderezarme la corona. Hasta el día de hoy no me dejó sacar de onda de nadie, de absolutamente nadie. Y eso es tu fortaleza también, ¿vale? Tienes tus ideas muy claras, muy firmes, pero a veces la vida nos muestra, ¿vale? Que tomando otro caminito que a lo mejor no conocemos, ¿vale? Nos puede llevar a un mejor futuro todavía. Entonces, septiembre, únicamente, ojo, pero el dinero va a estar fluyendo, los trabajos, las formaciones, las recomendaciones para ti, ¿no? Para avanzar. Bueno, va a ser un año tremendo. Noviembre y diciembre. Noviembre y diciembre hay un tema familiar, un tema paterno, un tema con obediencia, una decisión que vas a tener que tomar, una mudanza, un avance. Un ciclo se puede cerrar también en noviembre, es decir, un cierre económico, emocional, con un cierre, como te digo yo, con todo lo que sea tangible, ¿no? Y un cierre, sobre todo, laboral, con fuerza de voluntad, que regresa el optimismo. Pero situaciones karmáticas se van a estar cerrando para la energía del Leo. Yo me alegro mucho porque mi hija es un Leo de pie a la cabeza, ¿vale? Y a mí me da mucha alegría de ver que también para mi hija trae aquí el tarot muchos mensajes muy valiosos. Y sobre todo los que tenemos hijos y los que vais a tener hijos, vais a ver, ¿vale? Lo importante que es como mamá o como papá apoyar a los hijos, aunque sea a la distancia, pero dejarlos caer también porque a veces tienen que hacer sus propias experiencias y nos queda únicamente en abrir las manos y esperar hasta que caigan y sostenerlos y luego levantarlos otra vez, ¿vale? O sea que aquí va a haber también retos para los papás y las mamás. Pero en noviembre y diciembre, te digo yo, hay posiblemente un hijo, un familiar, ¿vale? Un nieto que se va a hacer maduro, ya grande, que ya quiere volar, que quiere experimentar. Déjenlo ir, ¿vale? Pero vas a tener en noviembre y diciembre las ganas de salir, las ganas de viajar, las ganas de sortar, de aprovechar los frutos que te da la vida, ¿no? O sea que noviembre y diciembre van a ser meses muy importantes. A veces, Leo, durante el año puedes estar pues como que desconfiando y luego regresas a la confianza. Aquí vamos a trabajar algunos desapegos, ¿vale? Sobre todo la preocupación económica que ya te se quite, ¿vale? Porque todo eso va a entrar en una buena onda. O sea, no te esfuerces tanto en querer hacerlo todo rápido, sino pasitos lentos y bonitos, ¿vale? Leo, yo te voy a dar unos numeritos y unas letritas y un consejito más del tarot. De esas letritas, haz lo que más te resuene. En comparación, mira, el 8 y el 7 pueden ser el 87, el 78 y pueden ser el 15. Y del 15 hacemos el 51 o el 6. Del 6, el 3 también, ¿me explico? 8, 7, 4, 10, 2, 16, 24, 88, 20, 27, 9, otra vez el 6. Hay un cáncer aquí que quiere platicar todas las energías, pero un cáncer, un Leo, un Capricornio, un Virgo, un Tauro, un Pisces y un Géminis y un Scorpio quieren platicar, ¿vale? Tenemos el 1, el 3, el 4, el 5, el 10, el 14, el 24, el 27 y el 42, ¿vale? Y el 10, otra vez. Aquí tenemos un cáncer que quiere platicar por la razón que sea. Fíjate, Leo, fíjate, mi hijo es cáncer y mi hija es Leo. Fíjate nada más porque aquí tenemos la unión de la familia mucho. Leo, mira, aquí vas a ser un Leo muy espiritual, un Leo muy impulsivo, pero muy reconocido. Un Leo que va a recuperar el reconocimiento. Un Leo que va a estar expresándose. Un Leo que regresa a la confianza. Un Leo que va a estar recibiendo la gratitud de nuestro Padre Santo, Jesucristo, nuestro Señor también, ¿vale? El Altísimo Dios de la gratitud te quiere decir la humildad es algo muy importante. Toma acción conscientemente en tu vida y acuérdate que yo te estaré guiando y protegiendo. Comunicación va a ser importante. Cumple con tu palabra, que también las personas cumplen con sus palabras. Te vas a liberar de muchas personas farsas. Ser auténtico, ¿vale? Ten un propósito para el año 2023 auténtico, inspirador. Y acuérdate que tienes el libre albedrío en cada momento de elegir tu camino. El número 43, el 2 y el 24, ¿vale? Vamos a ver, Leo. Esto nada más es una chiquita entrevista, ¿vale? Un resumen para que te hagas una idea, ¿vale? Disculpa, pero las energías de Leo están así y me cuesta mucho mantener la calma. La H, V, O, G, L, N, R, F, J, A, I y la C de canela. Haz harta las letritas, Leo, a lo que más te resuene. Si no, despídelo, déjalo, que será para otra energía de Leo. Leo, te agradezco tu paciencia, tu suscripción, tus likes, tus comentarios, que yo siempre respondo, ¿vale? Disfruta el año 2023. Vemos aquí un Leo en plena onda. Bendiciones a no poder más. Un Leo inspirador, un Leo creativo, un Leo auténtico, un Leo que sabe aprovechar las oportunidades y siempre aprovecha el libre albedrío, aunque tarde tantitos más. Te dejo un gran beso y a ver lo que me pones en tus comentarios para yo saber en qué manera o cómo más poder apoyarte. Un gran beso, Leo, y nos vemos. Bye.